Buenos días, estudiantes. Hoy, martes 18 de enero de 2022. En este día vamos a trabajar con la asignatura de ciencias naturales. El tema, propiedades características de la materia. Las propiedades características son típicas de cada tipo de sustancias. La dureza, la solubilidad, la conductividad, el color, el magnetismo y la densidad son ejemplos de este tipo de propiedades. Vamos a centrar nuestra atención en la densidad y en algunas de las consecuencias y principios asociados con ella. La densidad y la flotabilidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación que existe entre la cantidad de materia de un cuerpo y el espacio que ocupa, es decir, su volumen. Relacionada directamente con la densidad, los cuerpos poseen una característica llamada flotabilidad. ¿Qué es la flotabilidad? La flotabilidad es la capacidad que tienen los cuerpos de mantenerse en la superficie de un líquido sin hundirse. Aquí observamos nosotros unas figuras, ¿verdad? Bien, dice, el agua es más densa que el aceite. Se refiere a esta figura de aquí. El agua es más densa que el aceite. Por eso, al echar estos dos líquidos en un recipiente, el aceite queda en la parte superior, como puedes observar aquí. Se cumple que a mayor densidad, menor flotabilidad. En cambio, en la figura que está acá, tenemos agua líquida y agua congelada. Dice, el agua congelada tiene menor densidad que el agua líquida. Y por eso, los icebergs flotan en el mar, como puedes observar aquí. Los glaciales, ¿verdad? Flotan en el mar. Vamos a ver a qué se refiere Arquímedes. El principio de flotabilidad fue descubierto por un sabio griego llamado Arquímedes. Arquímedes en el siglo III antes de Cristo y lo enunció de la siguiente manera. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Bien, si se cumple entonces aquí, la ley de Arquímedes entre el aceite y el agua. Lo mismo acá, entre el agua líquida y el agua congelada, ¿verdad? Como puedes ver aquí, los glaciales flotan sobre el agua líquida. Continuamos. Clasificación de la materia. A la materia, según las sustancias que la forman, las podemos clasificar en dos categorías, sustancias puras y mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? Sustancia pura es aquella que tiene una composición constante. La sustancia pura, vamos a encontrar elementos y los compuestos. En los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas, como son el oro, el aluminio, el cloro, el grafito. En cambio, en las sustancias compuestos pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas. Tenemos el agua destilada, la sal, el cuarzo y el amonial. Recuerda que las figuras tienes que pegar para que tengas una mejor comprensión del contenido que estás viendo. Continuamos. Las mezclas. Una mezcla es un compuesto de diferentes sustancias que pueden variar su composición. Las mezclas pueden ser de dos tipos. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Mezclas homogéneas. Diferenciamos distintos componentes a simple vista. En la mezcla del yogur con las fresas podemos diferenciar perfectamente ambos elementos. Como puedes observar aquí. Sí. Un yogur y las frutillas. En la mezcla homogénea no podemos diferenciar sus componentes a simple vista ni con un microscopio. Los llamamos disoluciones y en ellas al componente que se presenta en mayor cantidad lo denominamos disolvente. Mientras que los demás son el soluto. Como puedes observar aquí. El agua del mar, ¿verdad? Sí. Como puedes observar aquí. El agua del mar. Y la sal que hay dentro de ella. Continuamos. De los siguientes ejemplos, vas a escribir en tu cuaderno si pertenecen a una mezcla homogénea o a una mezcla heterogénea. Tenemos café en agua mezclado con azúcar. Otro. Agua con limón. Otro ejemplo. Agua con aceite. Otro ejemplo. Helado de ron con pasas. Bien. Vamos nosotros a trabajar en el cuaderno de trabajo de decisiones naturales en la página número 57. Ahí vas a desarrollar las actividades que vas a encontrar y vas a responder de acuerdo al contenido del tema que estamos viendo en este momento. Continuamos. Bien. Con esta explicación que te he dado del tema que has visto en este día, espero pues que puedas desarrollar las actividades que vas a encontrar en el cuaderno de trabajo de ciencias naturales. Como todos los días, mis recomendaciones y mis consejos que te cuides, ayúden en tu casita y obedezcan siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana miércoles. Chao. 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 Chao.